Música Son de allá, los pueblos sin poder hablar Son familia, somos dos Y nunca vamos a olvidar Amigos, conmigo, tú, 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 tú Y todos, unidos, vamos a ganar Canta, conmigo, canta Gritaremos para allá Ven y dame la mano Conmigo seré otra mano Canta, conmigo, canta Gritaremos para allá Ven y dame la mano Conmigo seré otra paz Nuestra voz llegará Cuantemos el cuerpo en el mar Estaremos, buscarás Y todos, unidos, vamos a ganar Tú nos vas a quitar La esperanza de vivir En un mundo sin temor Donde poder ser feliz Amigo, conmigo, tú, puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta, conmigo, canta, quitaré un pasaje Ven y dame la mano, los sueños debemos la paz Canta, conmigo, canta, quitaré un pasaje Ven y dame la mano, los sueños debemos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar Nosotros queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar El mundo que te sale en paz Canta, conmigo, canta, quitaré un pasaje Ven y dame la mano, los sueños debemos la paz El mundo que te sale en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!